Aquí también, frente al cañón para seguir informando a todos ustedes. Como sabemos, nuestro país se encuentra dentro del cinturón de fuego del Pacífico, por lo que siempre estamos expuestos a sismos o terremotos. Y ante esto, el Servicio Nacional de Riesgos del Ecuador realiza capacitación y es sobre cómo actuar ante estos desastres naturales. Pero ahora escuchen esto, con vehículos simuladores de sismos. Así como lo escuchan, estos son unos tipo camiones en donde los ciudadanos podemos experimentar como si estuviéramos frente a un movimiento telúrico y bueno, los técnicos son los encargados de explicarnos qué es lo que deben hacer en esos momentos, qué es lo que debemos hacer en esos momentos. Me parece una buena forma, aunque un poquito, no sé, como que mucho temor porque recordarán ustedes cuando teníamos tantos sismos, no sé si les pasa, pero a mí a veces cuando siento, no sé, pasa un camión o pasa algún vehículo fuerte, siento esa sensación de que puede ser un temblor y uno también se queda como que enganchado con esas sensaciones. Pero vamos a ver esta nueva forma de prepararnos y educarnos con respecto a los sismos y terremotos. Estar dentro de ellos es como estar en el terremoto que se registró en Ecuador en abril del 2016. Son cuatro vehículos simuladores de sismos donados por el gobierno de Japón con los que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias realiza un plan de capacitaciones en distintas ciudades del país para que los ciudadanos sepan cómo actuar ante estos desastres naturales. Tenemos una hoja de ruta planificada, trabajando y articulando con los diferentes municipios del país para poder recorrer el país, para poder recorrer instituciones educativas, para poder recorrer empresas privadas y de esa manera mostrarle a la ciudadanía lo importante que debe ser la capacitación para prevenir alguna emergencia mediante la simulación de sismos. Esta semana uno de los camiones se colocó en Montesinaí en la cooperativa Los Juanes donde los líderes barriales recibieron las capacitaciones sobre cómo actuar en caso de sismos. Si podemos transmitir a nuestra comunidad como capacitaciones en este caso para poder seguir adelante en un momento de sismo, de terremotos, de terremoto porque usted sabe que eso es algo inesperado, que un momento esperado se nos avecina. Entonces ya estamos preparadas para poder luchar con nuestra comunidad y poder salvaguardar a toda la comunidad, en este caso a los niños, adultos con discapacidad porque es un momento que a veces la desesperación a veces nos llega a salir corriendo pero no, tenemos que tomar la calma. Además los moradores del sector también recibieron charlas sobre distintas temáticas. Hemos recibido muchas, entre una de ellas cómo evacuar a nuestras comunidades en una emergencia de esta. Puede ser un terremoto o puede ser una inundación. Las simulaciones dentro de estos vehículos plantean escenarios con diferentes magnitudes de sismos incluso movimientos telúricos superiores a 9 grados. Además en la web de la entidad www.gestionderriesgos.gov.es también se ofrecen talleres virtuales. Cursos gratuitos para que todas las personas puedan inscribirse y puedan capacitarse en gestión de riesgos. Estamos fortaleciendo también la capacitación a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y de esa manera todo el Ecuador más resiliente, todo el Ecuador más prevenido. Estos vehículos simuladores de sismos recorrerán el país durante lo que queda del 2020.